Ay, mi Tolú, es pepa de historia Vengo a contarles de mi pueblo Y les hablo de Santiago de Tolú Es un pueblito muy hermoso Con gente maravillosa Gente trabajadora Tiene unas playas y un mar Que deslumbran con su belleza Su belleza tropical Son mujeres que trabajan Vendiendo su panelita También te hacen la trencita Y si tú quieres pasear Visita si te pueden llevar No te tienes que preocupar Le doy gracias a Dios por donde nací Le doy gracias a Dios por donde crecí Aquí en Tolú, Playa siempre yo vivo en feliz Aunque yo salga del pueblo, el pueblo no sale de mí Y por eso, yo te quiero invitar a Santiago de Tolú A que vengas a disfrutar A bañarte en el mar, a montar en bicicard Es una experiencia que nunca vas a olvidar Y en enero, los veleros Llemo a buscar cangrejos después de los aguaceros Tolú es un paraíso, la tierra del Nazareno Y por eso que quiero que la conozca el mundo entero Soy un toludeño y me la paso bacano Comer arroz de coco, patacones y pescado En un bici taxi o en la noche paseamos A mi pueblo humilde, a todos te invitamos Aquí sin conocer, estrechamos la mano Si quieres conocer, por la playa caminamos De piña colada y coco loco emborrachamos Vallenato, bailamos, una champeta vacilamos Le doy gracias a Dios por donde nací Le doy gracias a Dios por donde crecí Aquí en Tolú, Playa siempre yo vivo en feliz Y aunque yo salga del pueblo, el pueblo no sale de mí Le doy gracias a Dios por donde nací Le doy gracias a Dios por donde crecí Aquí en Tolú, Playa siempre yo vivo en feliz Y aunque yo salga del pueblo, el pueblo no sale de mí Desde Tolú Tolú sensacional Mariana Alenera El arroyito, el símbolo, los laureles El dúas, el de la nota Y yo soy Briand Bray, somos los Durey Aprieta, aprieta Y el orgulloso estoy de nacer en mi Tolú Gracias a Dios por esa virtud Y es que pa' disfrutarlo tienes que vivirlo tú Y yo orgulloso estoy de nacer en mi Tolú Gracias a Dios por esa virtud Y es que pa' disfrutarlo tienes que vivirlo tú Ay, mi Tolú, esa cultura que tienes tú Esa vainita que nos amaña Será su gente, será su gente, será su playa Ay, mi Tolú, esa cultura que tienes tú Esa vainita que nos amaña Será su gente, será su playa Le doy gracias a Dios por donde nací Le doy gracias a Dios por donde crecí Aquí en Tolú, siempre yo vivía feliz Aunque yo salga del pueblo, el pueblo no sale de mí Y es orgulloso estoy de nacer en mi Tolú Gracias a Dios por esa virtud Y es que pa' disfrutarlo tienes que vivirlo tú Ay, mi Tolú, esa cultura que tienes tú Esa vainita que nos amaña Será su gente, será su playa Ay, mi Tolú, esa cultura que tienes tú